Está con nosotros Néstor Grindetti, que es candidato a gobernador, nada menos que de la provincia de Buenos Aires, Espacio Juntos por el Cambio, Subespacio Patricia Burrich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Bien, finalmente se confirmó a ser en Parque Norte la sede de Juntos por el Cambio. Sí, sí, va a ser en conjunto, hecho en conjunto, hacia la noche. Así que, bien, la verdad que creo que lo hablamos alguna vez en este programa, yo siempre dije que el 14 íbamos a estar todos juntos, más allá de algunos fuegos artificiales que ocurrieron en estos tiempos, pero no me cabía ninguna duda de que vamos a estar todos juntos, no me cabe ninguna duda. Y esos fuegos artificiales incluyen algunas maldades, por ejemplo, corte de boleta. Algunos dicen que dirigentes que se referencian en la reta están pidiendo cortar, con tal de que los vecinos los voten y te ponen la tuya y la de Patricia Burrich. Y al revés, algunos que ven que ahí va bien Santilli y la reta cortan. Esas maldades están ahí. Nosotros, por lo menos, incluso hay videos, estamos poniéndole el pecho a nuestros 135 candidatos, y estamos pidiendo la boleta completa. Ninguno de los candidatos nuestros, por lo menos que a mí me conste, está haciendo ese tipo de, digamos, o encarando ese tipo de tareas que sabemos que en el conurbano se ha hecho. Bien, ¿cómo están los números que ustedes tienen? Recordemos, por favor, lo siguiente. La Provincia de Buenos Aires se gana o se pierde cinematográficamente por un voto. Exactamente. Y cinematográficamente, por un voto se define si, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires está alineada, si ganara la nacional un gobierno opositor a la actual. Es decir, si la Provincia de Buenos Aires, que es vital, está alineada políticamente con nación o no. Y eso es fundamental. ¿Cómo están los números de ustedes? Yo te digo, los números que uno pudo ver, que son los que ven ustedes también en los medios, indican que estamos bien, pero yo lo que digo es, yo a lo largo de más de 20 años de estar en política y pasar por varias campañas allá, yo siempre pondero los números por lo que uno siente en la calle, no va adquiriendo cierto olfato. Y hoy la gente en la calle, la gente no militante, digamos, que se acerca a Patricia, yo veo un contacto emotivo con Patricia que realmente no lo vi nunca en política. ¿Con Macri tampoco? Vos trabajaste muy próximo a Macri. No, no, no de la forma que lo estoy viendo ahora, desde los siguientes. Mucha gente, pero muchísima gente, va con la palabra, no nos abandones, te necesitamos, necesitamos a alguien que nos cuide. Es como que hay una sociedad que necesita ver un Estado protector que los cobije en un momento donde todos están mal. Ahora, Néstor, meses, hace pocos meses atrás, hasta hace 90 días atrás, un poquito más, había, te doy algunos nombres, Mario Eugenio Avidal, Miguel Ángel Pichetto, Gerardo Morales, Facundo Manes, José Luis Esper, todos precandidatos a presidente dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, Horacio Ordeno, pero todos ellos están con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso afecta en la campaña o no mueve el voto popular de acuerdo a lo que ustedes están sintiendo? No, a ver, yo respeto obviamente todos los liderazgos y el liderazgo que vos mencionabas y seguramente hay gente que lo puede seguir. Ahora, no creo que sea determinante, sinceramente no creo. ¿No crees que eso sea determinante? Yo hoy veo, de nuevo, veo a la gente que no quiere tener un dueño, un líder que se adueñe de su voto, digamos. Lo veo como muy independiente. E insisto en esto, porque para mí es muy, muy importante. Más allá de la razón que la gente seguramente aplica cuando va a votar, hoy hay una cuestión emotiva en la relación de la gente con Patricia. ¿Por qué? ¿A dónde yo llevo este razonamiento? En general hay una pelea, un divorcio de la gente con la política. Esto lo vimos todos. Bueno, en Patricia se está dando lo contrario. En realidad es un divorcio de la política con la gente. Para ordenarlo bien, o sea, la política no está cerca de la gente. Pero en esta línea, Grindetti, yo le quería preguntar, cuando uno habla con conocidos, hay mucha desesperanza y mucha gente que te dice, no voy a ir a votar. Directamente, ni voy a votar porque me parece que son todos los mismos, que no va a pasar nada. Lo que le quería preguntar es, en los cálculos que ustedes hacen, si hay baja asistencia a votar, ¿eso a quién favorece? ¿A quién le puede favorecer? Porque también se estuvo diciendo en el último tiempo que desde el oficialismo estaban haciendo mucha campaña para que la gente vaya a votar porque entienden que más votantes son más votos para ellos. El efecto final a quién favorece más o menos, la verdad que yo desde el expertise, no lo podría decir ahora cuál es. Habría que por ahí un consultor que sea más experto en esto, lo podría decir. Nosotros que estamos trabajando en ese sentido, diciéndole a la gente que vaya a votar, porque nos parece que no ir a votar es dejarle que otro vote por uno. Entonces, lo que nos parece es que cuanto más vayan a votar, sea para quien sea el resultado, va a ser mejor en términos de democracia consolidada. En teoría, me parece raro que cuando baja la participación, van los convencidos. No, los convencidos. Y el aparato también, los que movilizan. Los núcleos duros de cada lado. Ahora, tomando lo que vos decías antes, permítime de lo que decías del contacto de Bullrich con la gente. Quizás te hace acordar, y vos lo viviste también, no sé dónde, pero digo, al contacto que tenía Menem quizás con la gente. Vos sabés que alguien me lo dijo, yo no viví eso, lo vivía de afuera. Yo no estaba en el sector privado, nada que ver con la película, así que no estaba, nunca estuve en una bajada. Pero gente que estuvo muy cerca de él, me decía que él había logrado también una emotividad. Seamos genuinos, seamos sinceros, en su época los Kirchner lograron eso. Lo que para mí, y Durán, pero no lo digo yo, Durán Barba, lo que contaba era que había un voto, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, donde veían a Cristina como una especie de subrogado materno, una mamá que me iba a cuidar. Por eso me llamó la atención, y esto es lo que te dice Pablo, estas palabras, ven que necesitan que alguien, una figura que cuide. Y eso era una atribución que tenía, no sé si todavía, pero tenía a Cristina. No le estoy comparando a William y a Cristina. Yo lo asocio a esto que decíamos recién, de esa suerte, no sé si la palabra es divorcio, pero esa suerte de separación que hubo en los últimos meses, en los últimos años, de la política con la gente. Esto de, mirá, no me solucionan mis problemas, nadie me escucha. Yo veo que la contracara de eso es la relación de la gente con Patricia, porque en definitiva le están diciendo, mirá, hasta ahora no hay un Estado que me cuide, cuidame. Yo quiero plantearte, digamos, algo que a mí me pasa. Estoy todo el día con las noticias, y cada vez que hay que hablar de la provincia de Buenos Aires, siento que lo que hay sobre la mesa son narrativas. La narrativa del oficialismo, de Kicillof, de que Vidal hizo tal cosa, la narrativa contraria. ¿Cuáles son los indicadores, los números duros que tenemos que mirar para saber si la provincia está mejor o peor? ¿Dónde hay un tablero para decir, che, mirá, mirá este número, mirá este número? ¿Cómo evaluamos? Mirá, yo te digo, lamentablemente en la provincia hay muy pocos datos, sobre todo en términos económicos, todos atrasados y, digamos, con cierto oscurantismo. Ahora, lo que te digo es, no hay ninguna duda, y esto es la calle también, que la delincuencia aumentó en los últimos 3, 4 años. Eso aumentó. En Lanús, nosotros en Lanús, mirá, la secuencia es así. En el 2015, que asumimos, hubo 16 homicidios en ocasión de robo. Trabajando, Patricia, ministra, y Cristian, ministro en la provincia, en el 2019, no hubo ninguno. Eso es, hoy vuelve a suceder. Uno de los motivos, para mí, es que no se está trabajando en coordinación entre fuerzas municipales, provinciales... Pero no tenés esta sensación, vos decimos, no hay números de la provincia, hay algunos sueltos, nadie hace el trabajo tampoco, y decís, che, acá este es el tablero de la provincia, compará lo que... No, ya está la vista, que la droga corre por todos lados, está más a la vista. Yo acuerdo que en los que osculan está la vista. En educación hay números terribles también, Diego, que hace el tercer sector, en la provincia de Buenos Aires, sobre deserción escolar, incluso en primaria. Pero suponete, hay una narrativa de, no se hicieron hospitales durante la gestión... Bueno, hay cantidad de hospitales, cantidad de camas disponibles, no prometidas, escuelas, hay números. Por eso, yo te digo, números no hay. No hay buena información. ¿Cuántos que no hay otro pavimento? No hay buena información, no sabemos... Te doy un ejemplo que para mí es patético. El resultado de los exámenes de los chicos en las escuelas. ¿Qué te dicen? Te dicen, acá los chicos están en este nivel. Ahora, vos pedís el detalle por escuela y no te lo dan, porque dicen que estigmatizás a la escuela. Pero además de eso, fondos. Hoy van fondos discrecionales, del gobierno nacional al gobierno provincial, y del gobierno provincial a los municipios. Todo es discrecional. ¿Quién tiene la claridad de esos números? Nadie. Digo, ahora, la sensación... No, más que la sensación, no. Los hechos concretos y reales están. El hospital de Lanús, que es provincial. Yo no sé cuántas camas hoy están funcionando efectivamente, pero yo, todos los vecinos, se vienen a quejar a mí, porque muchos no saben que es provincial. Entonces, el hospital no está funcionando. Las comisarías están... Están los calabozos llenos de presos. ¿Cuántos presos hay? No sé. Pero están llenos de presos y están hacinados. Hace dos años que lanzaron una alcaidía que nunca se construyó. Digo, por eso yo digo que este es un no gobierno. Es un gobierno lejano de la gente, que está en otra cosa. Está en otra dimensión. Mirá, yo le pregunto, en cada bajada que hago todos los días, estamos yendo, lo daba con Patricia, y yo le pregunto a los vecinos, le digo, escúchenme, ¿Ustedes en los últimos cuatro años vieron al gobernador alguna vez hablando de los problemas que a ustedes los preocupa? Y todos te dicen que no. Está en otra cosa. El gobernador está pensando, primero, ¿qué pensará Cristina de lo que estoy haciendo? Segundo, si quiero ser gobernador, ministro de Economía, presidente, no hay ni cercanía para escuchar a la gente, ni gestión para resolver los problemas. Grindetti, gracias. No, gracias a ustedes. Un gustazo.